Te pones la caracola en la oreja y escuchas el mar. Estuvimos con una comunidad de señores, como de 70, 80 años. Yo les conté historias de Jorge Ibargüengoitia, que creo que los hizo recordar su infancia. Muchos de ellos vienen del campo, otros son de la ciudad, pero Jorge Ibargüengoitia en estos cuentos refleja un tiempo de México que es el que ellos vivieron. Entonces me parece muy importante, es muy gratificante venir a este tipo de lugares donde hay pocas oportunidades para los usuarios. Gracias por ver el video.